Hola que tal, soy Orca y el día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos dejado atrás, que es creadores de RPG Maker. Gracias a un comentario por hacerme acordar y por darme la inspiración para este video. El día de hoy vamos a tratar sobre un creador llamado Makoto Sanada o también llamado KRN. Es un creador mayormente oculto, no sabemos mucho de él, pero un 80% sabemos que puede ser mujer y que tiene más de 30 años. Su primer juego fue Forest of Drassling Rain o en español Bosque donde la deriva Lloisna, además sabiendo que en este año es su quinto aniversario. Este juego creado con el RPG Maker BX6 nos trata de una trama de una chica llamada Kanazaki Chiori. Esta chica ha perdido a sus padres en un accidente quedándose sola. Sin conocer a nadie trata de ir a una villa llamada Asaka Villag, que era de su abuelo, en la cual trata de conocer a un misterioso manager llamado Shuga. El cual ellos dos tratan una historia sobre el Kotori Obaki que está prohibido en el bosque. Una historia muy simple, la cual se puede terminar en 8 a 9 horas. Su segundo juego es Angel of the Dead, creado en el 2016. No sabemos con qué RPG Maker o RPG Studio lo hizo, pero es una aventura sobre una chica llamada Rachel, establece 13 años, que se despierta para encontrarse atrapada en el soto de un edificio abandonado, sin ningún recuerdo. Ni siquiera una pista de donde podría estar. Diambula por todo el edificio perdida y mareada, y en la búsqueda de alguien, cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas, que se presenta a sí mismo como Zack, que tiene una parca como la Oz. Ellos dos forman un vínculo extraño, y en el cual se van a desarrollar una historia para poder salir de ahí. Esta historia, aparte de ser un RPG, se ha convertido en un anime. No puedo andar mucho en el tema porque en este canal solamente tratamos sobre RPG Maker y no sobre anime, pero podemos dar una opinión personal sobre ella, y aparte una opinión sobre la crítica. Personalmente, a mí no me ha gustado, y la crítica tampoco. La crítica le da un 5.7 sobre 10, el cual no es tan mediocre, pero sinceramente, en este año, sobre el anime, es muy bajo. ¿Y qué podemos decir, aparte de Makoto Sanada? De hecho, como dije al principio, no mucho, aparte de su edad y suposiciones que se pueden hacer, viendo a los desarrolladores hablar en los comentarios de Steam, o curiosidad en otra página de RPG. De hecho, podemos hablar cosas muy importantes acerca como creador, de hecho responde muy bien a las preguntas de sus fans, es atento. De hecho, voy a estar colocando algunas ilustraciones, mientras estoy hablando ahora, ¿qué hace? El puso que no le gusta mucho dibujar, que no es lo suyo, tal vez por eso se asoció con otra empresa, para poder publicar su juego en Steam, como muchos creadores de RPG lo hacen. Así que eso, es muy buena persona si te pones a ver su página web y cómo es su trato hacia los demás. Y ya, un poco terminando, este video lo quiero hacer muy simple, porque no voy a estar poniendo mucha información irrelevante sobre los creadores de RPG Maker. Así que, como a Makoto Sanada, voy a hacer la sección de poner lo esencial. De hecho, el próximo video, no sé cuál va a ser, porque tengo uno pensado, el cual ya les voy a adelantar el título, lo que va a ser top 100 o top 50 de mis mejores RPG Maker para mí, el cual lo pienso hacer como un especial para diciembre, no sé cuándo va a estar, de hecho, puede ser que lo suba antes. La cosa es de que espero no ser muy inactivo, ya sé que siempre lo estoy, pero yo estoy ahí, revisando sus nuevos comentarios y esas cosas. He visto mucho también que el hype de los RPG Maker ha subido, gracias a el otro juego de Togifots, y las novelas de suelos también, no sé por qué será, pero está muy bien que pase esto. Así que, no mucho, gracias a el que está viendo esto, sí, a ti, muchas gracias, y nos vemos en otro video, supuestamente. Este ha sido Orca, hasta luego.